El Señor nos llamó hoy a su niño trabajador ¿Quién podrá obedecer su palabra pedido? El Señor nos llamó hoy a su niño trabajador ¿Quién podrá obedecer su palabra pedido? Yo voy anunciando de Jesús el bendito salvador Yo voy anunciando de Jesús el bendito salvador Dios me llama con amor a su niño trabajador ¿Quién podrá obedecer su palabra pedido? Yo estoy listo mi corazón Dios me llama con amor a su niño trabajador ¿Quién podrá obedecer? Yo estoy listo mi corazón Yo voy anunciando de Jesús el bendito salvador Yo voy anunciando de Jesús el bendito salvador Hoy segundo de manda proclamemos a Jesús De su amor y su poder del bendito salvador Este mundo de manda proclamemos a Jesús De su amor y su poder del bendito salvador Yo voy anunciando de Jesús el 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 bendito salvador Gracias.